Música Canal TVX, una televisión diferente Señoras y señores, radio escuchas de la 89.7 FM, La Grande de Tabasco Ha llegado la hora más esperada La hora del chichito ¡Arriba Tabasco! Con la choca casiana ¡Órale Chicho! Ahora sí llegó el baile del Pozol Con la choca casiana ¡Galamos! Para todo el titito, el sureste Y la República Mexicana La hora del chichito ¡Gomenzó! El baile del Pozol te va a gustar Una mano para adelante y la otra para atrás Tenea tu cintura de manera circular Lo tiras para adelante y lo tiras para atrás Derecho, izquierdo y ahora a saltar ¿Qué tal mi gente bonita? ¡Ya es juevesito! ¡Ya estamos en la hora del chichito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya ni hablar! No, ahorita toda la gente Ahorita está crudísima Y esas parejas ¡Mmm! Ahorita está como los carros Eso cuando lo le dan Pero todo el día Que no le echa hasta se desvielan Ahorita le está todo desvielado ya ¡Ah, tú ves! Hubo lleno total ayer en las cuatro paredes ¡Ja, ja, ja! Hubo lleno total ayer Saludos a todos los que celebraron el amor y la amistad A toda la gente bonita Que llevaron a pasear a sus novias Este, la novia que llevaron a pasear a su esposo A todos los que celebraron en casita Los que fueron a algún lugar a cenar A comer A toda esa chuchería y media Los que llevaron sus globitos Sus peluches Porque también nos reportaron unos que otros soldaditos caídos por ahí ¡Ja, ja, ja! Dejad atrás Nos daban ahí la fotito de ahí en el Facebook Ahí veía el Facebook ¡Repleto de cuánto diantre de los que no! Pobrecito todo esto Me lo batearon Parecían pelota de béisbol Puro honrorazo Le dieron, hay uno que traerse un peluchón más grande que ellos Ahí estaban sentados entre la banqueta los pobres Porque pues no, ni modo El amor no llegó para ellos Cupido ¿De qué Cupido? Uno solito, te imaginas para andar flechando a medio mundo Incluso Cupido a veces se equivoca, ¿sí? A veces Cupido se equivoca A veces flecha a la mujer que debe de ser Pero a veces flecha a la mujer que no Y a veces flecha a hombre con hombre Y así va Y pues Cupido también la riega ¡Ja, ja, ja, ja! Te saludo a todos los que celebraron el amor y la amistad Y los que no les han dado su regalito Están preocupados ¡Ay! De que mi hombre no me trajo nada Tranquila Porque hay un dicho muy bonito que dice Si te celebra el 13 Eres la otra Si te celebra el 15 Es porque es pobre Si ese diante no te regala nada El 14 de febrero Es porque es tu marido ¡Ay! Es tu esposo ¡Ja, ja, diante! Ahí lo tienes en tu casa, diante Así que disfruta lo que tengas ahí a Galamado ¡Ya! Yo, yo celebré Yo todavía voy a celebrar No, yo voy a dejar que me dice Adrián Que si Yo voy a celebrar todavía hoy Yo voy a celebrar hoy Voy a celebrar en Defarra Ahí en Paraíso ¡Ay, ay, ay! Me voy a ir de hecho Saliendo de aquí del programa Me voy a ir a Paraíso Me voy a echar unos respectivos camarones ¡Mmm! Con opciones altapesco ¡Ay! Para que me ponga mera afrodisíaca ¡Mmm! ¡Diantre! Y me voy a echar una mojarrita ¡Ve! ¡Frita! ¡Ay, ay, ay! Allá en Paraíso En lo que empieza el show Porque hoy vamos a estar en Defarra Allá en Paraíso Para que toda la gente de Paraíso De Chiltepec Los que están en Comalcalco Los que están en Alpa Los que nos están escuchando Se lancen Si no celebraron ayer con su pareja Este Llévensela hoy Allá a Defarra Se va a poner buenísima la chotería Un espectáculo de música Bailarines Con todo completo Para que te diviertas Con el humor De la chocagaciana Y todo el espectáculo Que te lleva Un ambiente totalmente sano Para que te rías del show Y no nosotros de ti Así que Un show de calidad Para que lo disfrutes Al máximo diantre Y ya tenemos aquí hoy Tenemos a A este A nuestros cumpleañeros Los cumpleañeros Que ya Están empezando a reportar Les vamos a mandar un saludote A todos los cumpleañeros Hoy en su día A los Valentín A los Valentín Y a las Valentinas Que ayer cumplieron año O juez su santo También les mandamos un saludote Y esto que es Cumpleaños Choco Para todos ustedes Dice así Es por eso que hoy Lo vamos a celebrar No te agüites diantre Que hoy es tu cumpleaños Saca el pomo El whisky O el tonayán No te frustres Si no tienes Ni un peso Agárrala Te le llévala A empeñar Hoy cumples Un año más Y ya estás viejo Pero no afecta Lo importante Es festejar Saca el pomo Valentina Valentín A todos Los cumpleañeros Y todos En su santo Felicidades Allá Vamos a empezar Con unos saluditos Aquí que nos está La banda Allá reportando Dice Hola buenas tardes Dulzura Y me manda unos besitos Aquí Ay 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 Dice Dulzura dice En la punta del Zacachí Dice Saludos desde Villaldama Complace con la canción De una choca en la ciudad Saludos Pajá de izquierdo Y para su mamá Liliana Aguilar Que está lavando la ropa Cuidado Cuidado choca No comas mucho Camaroño Tío Porque vas a andar Muy jariosa Dice Pues si esa es la intención Diantre Esa es la intención Dice por acá Por este lado Este Vamos a abrirlo acá Dice Oye choca Que te regaló Tu plátano macho Dice Ay si viera Lo que me regaló Mi plátano macho Me regaló Otro plátano macho Saludos a toda la gente Bonita que se está reportando Si quieres mandarle un saludote O si quieres darle un detalle A tu novia Marca ahorita Diantre Marca ahorita También al 315-8600 Porque ya tenemos las gorras Las gorras que les prometimos Ya están aquí Ya están aquí En el set Aquí tenemos ya las gorras Se las vamos a hacer llegar Pero en cortísimo A los que ganaron Se nos habían atrasado un poco Porque pues ya ve que ahorita Se metió lo del amor Y la amistad Y todo ese relajo Pero lo prometí Desde deuda Ya tenemos aquí las gorras Ve pásame las gorras Aquí para los que nos están viendo Así Si los que nos ven Por este Pásame la flaco Ay este flaco Aquí están las gorritas Miren Las gorras de la Choca Gasiana Son los 3 ganadores Aquí tenemos la gorra bonita Para que pasen por su gorra Ya tenemos ahí los datos También de los diantres Que estuvieron llamando Ahí Aquí están sus gorras Son 3 gorras 3 participantes 3 ganadores Su gorra oficial De la Choca Gasiana Para toda la gente hermosa Que nos sigue Aquí tenemos Lo prometido de deuda Se la vamos a donar Se la vamos a regalar A todos Y ya nos vamos a contactar Con ustedes La Choca Gasiana Aquí prometiendo Y cumpliendo Todo lo que le estamos diciendo A nosotros Así que síganse reportando Porque vamos a tener Más regalitos Más adelante Hoy vamos a estar en Defarra En Comalcalco Perdón En Paraíso Así que todos los que están En Comalcalco Alpa de Mende Nacauca Junto acá Váyanse para allá Y el viernes Vamos a estar allá En Reforma Reforma Chiapa O sea aquí al ladito Aquí cerquita Reforma Chiapa A partir de las 9 de la noche También vamos a estar Con el show De Wiki Palomo Allá va a estar Wiki Palomo También Les mandamos un saludote Y para que ustedes vayan Y se deleiten Con un espectáculo de calidad A toda la gente bonita Y se ría un rato de la vida Aquí están las gorritas Recuerda que nos puedes ver Este Por www.grupobx.com Conéctate ahí Para que veas la chotería en vivo La chotería de la Choca Gaciana Este Nos vamos a ir con un temita ahorita Esto que se llama Choco de Corazón Para todos mis hermanos tabasqueños Que están leísimos Y que les encanta la chotería Esto que es algo Un temita regional y tradicional Que terminamos Y compusimos ahí Con el señor Carmelo Domínguez De Alpa de Mende Esto que se llama Choco de Corazón Besos mensajes Ahorita regresamos Mándenos un mensaje Adiós Y esto es para mi querido Tabasco Y para todos mis hermanos tabasqueños Que están leísimos Adiante Y también para todo el territorio mexicano Para que conozcan nuestras costumbres Al Alapao Y eso que están allá en el extranjero No se olviden del pelagarto El pochitoque El chile amallito Y la tortilla de May Nuevo Anacuao Porque somos Choco de Corazón Yo le canto a mi tabasco Con toda mi inspiración Desde niño siempre he sido Un choco de corazón Tabasco tiene riqueza Arqueología y petróleo Árboles medicinales Para que curen sus males Qué bonitos son sus ríos Jacintales y popales Donde se dan las serpientes Pochitoque y caimanes La piña y la sandía Calabaza y chayote La naranja y la yuca Melo, cotón y camote Tabasco es el edén Con diecisiete municipios Donde cada uno te muestra Sus raíces y principios Qué bonito es el clima De este bello rincón Donde te matas el calor Como una isca de pozol Órale, choquita Mene, ese pozolito fue Y como el que los zapatean Ayer se apaga power Los dulces y chocolate Puchero frijol con puerco El chorote y el pinol Disfrutan los tabasqueños En los tiempos de calor Hay que andar semidesnudos En tiempos de inundación Hay que usar el cayuco Nunca lo olvides paisano Siempre que guarda costumbre Hay que guarda flora y fauna No sigas haciendo lumbre Azteca y los Olmeca No supieron enseñar Qué significa Tabasco Es donde hay mucha humedad Y aquí nuevamente Pero ahora con su carrizo Carmelo Domínguez Y su grupo Caldebuena Maveta Pero qué sabor Arancita y Giselle Muévelo, muévelo Y esto es pa' que lo gocen Toditita mi gente De la región de los ríos Tierra, Centro y Chocalpa Y esto fue el sabor Del carrizo mayor De Carmelo Domínguez Y la chola de Gaciana Bésenla, Bésenla, Bésenla Sacachilla a todos Adiós Ahí está esto que se llama Choco de Corazón Buenísima la chatería Le mandamos un saludote Aquí a nuestro amigo José del Carmen De Jalpa de Méndez Que se está reportando Con nosotros Allá le mandamos un saludo Que dice que está bueno El programa Y que no se lo pierde El día 13 Vamos a ir cortecito Ahorita regresamos Con otro saludito Vamos a ver Vamos a ver un saludo Un saludito aquí Repito Saludito Dice por este lado Saludos para Doña Marta Doña Marta Hasta Comalcalco Allá Para mi amiga Wendy también Wendy le mandamos Un saludote Wendy Flores Rodríguez Y su mamita Marta Un saludote hasta allá Hasta Comalcalco Allá vamos a estar En su cumpleaños 50 Número 50 En el mes de julio Ojalá de atrás Vamos a estar Vamos a un corte Y ahorita regresamos Adiós Y si no fue diandre Ya regresamos aquí A la hora del chichito Continuamos Bien a tu amigo De la cabeza Hasta los pies Y si notas algo raro Es que cambió de parecer Te voy a dar una lista Pa' que puedas Audio Jump 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 Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles y viernes De una a una Treinta de la tarde Tienes una cita Con Tópicos Deportivos Entrevistas Comentarios Información deportiva local Nacional e internacional Acompaña a Pedro Chamel Izarias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión De Tópicos Deportivos A través del 89.7 FM La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página En Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram Como Grupo BX Miión Bajo Suscríbete a nuestro canal De YouTube Como Canal TVX La grande de Tabasco 89.7 FM La radio que te lee Y escucha 89.7 La grande FM La grande FM La radio que despierta Tus emociones La radio que despierta Tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Está donde tú estás La grande FM Es tu radio Es tu radio Audio Audio Mueve que mueve que mueve Se te ocurre levantarte de la vaca Ahorita regresamos Ya estamos aquí de regreso Acá vamos a meternos tantito Porque se está reportando la gente La gente de acá Por medio de Facebook Facebook Los que nos siguen Por medio de la página de Facebook Ya se saben que nos encuentran Como La Choca Casiana Choca con K de Kilo Casiana con K de Kilo Ahí nos encuentran En nuestras redes sociales Busque como La Choca Casiana Le das like a la página Y ahí te vas a actualizar De todititito los videos Y toda la shottería Que hacemos También por medio de Instagram Tenemos Instagram Y Twitter también Ahí aparece La Choca Casiana Todo aparece como La Choca Casiana Y los videos Los videos los encuentras en YouTube Te metes a YouTube Pones La Choca Casiana Choca con K de Kilo Casiana con K de Kilo Y ahí vas a encontrar Una gama de videos Para que te diviertas Toditito el día Si no tienes nada que hacer Y entre Ahí te puedes meter Y le vamos a dar un saludo Acá dice Hola Choca Soy Lupe de Huimanguillo Por favor saludos a mi madre Que está preparando la comida Y a todos tus músicos He visto tu show Muy bueno Felicidades Y también saludos A Don Fernando Dice De Piña Dice Ah bueno El pasado 8 de febrero Muchas gracias Ya para nuestra amiga Pita Jiménez Dice por acá Por este lado Buenas tardes Para visitarte Por tu magnífico programa La Ola de Chichita Escuchando la radio Y dice Saludos De Cunduacán Las Atenas de la Chontalpa Y el barrio Santiago De parte de Néstor Le mandamos un saludo A Néstor Allá A mi querido Y bonito pueblo Este que es Cunduacán Cunduacán Hermoso Acá tenemos otro Mensajito Dice Saludos a todos los caracoles A ver cómo está Dice Saludos a todos los caracoles Que no Tuvieron nada Que regalar ayer Dice Ahí le mandamos un saludo También a todos los caracolones Y nos vamos ahí Con esta rolita Esto que suena Para todos ustedes Esto que se llama La presumida Ay 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 Para toda la presumida Esto que dice así A diantre Yo estoy pa' ti Pa' ti Chamacachilla Que te cree fresa Que tienes dinero Y no tienes nada Yo no sé qué presume Y es carico Y échale Porque esto es el puritito Sabor tabasqueño Diantre Zapatéale Zapatéale Y si no tienes zapato Pues arrastra La chancla Galapado Hay chamacas Hijo el diantre Que rayo Es lo que te pasa Presumes una quincea Y duermes En una hamaca Lo mismito Te pasó Cuando andabas En la plaza Comprándote Un calzón Según tú De Vicky Paul Cuando vas al reventón Le cuentas a tus amigas Que no viajas en camión Porque mucho te la riman Hay chamacas Hijo el diantre Ya no seas tan presumida Mejor ponte a trabajar Y déjate de mentiras No tienes pa' los calzones Mucho menos eres fresa Déjate de chotería Y lárgate a hacer limpieza Ay tatita La chamaca de hoy en día Ya no quiere trabajar Se la pasa todo el día Metía en el whatsapp Es muy tonta la cosa esa Ya no quiere lavar la ropa Nomás chatea y chatea Buscando algo pa' su boca Ya no quiere hacer más Nada le vale maíz Y un comino Ya va a ver cuando se case Y la revuelque su marido Ráscale marchoco Por traer la barba larga A tus amigos le dices Naco No creo que no te des cuenta Que tienes pelo en el sobaco Dices que tienes chofer Porque traes camioneta Y yo el otro día te vi Pidiendo el Ray en bicicleta Cuando sales a beber Presumes de traer bucana Y lo que siempre te jarta Es la purita caguama Dices que tienes un novio Que trae mucho dinero Pero lo que me han contado Es que te anda un ingeniero A esos rucos jubilados Aprovechan la ocasión Ofreciéndoles dinero Pa' bajarles el calzón Ya chamacas, hijo el diantre No quieras todo nuevo Valora lo que tiene Aunque coma puro huevo Cocido, estrellado, abotonado Hay chamacas, hijo el diantre Ya deja de hacer la tinta Presumes lo que no tiene Y comes pura tortilla Yo mejor ya me despido Haz lo que te dé la gana Cuídate ese sakashi Te lo dice la casiana Adiós Ay, ay, ay Estaba yo aquí Mandando un saludote Aquí bonito A mi hermano del alma Mi amigo Fernando Torres Allá que nos está viendo Por medio de la aplicación De www.grupobx.com Hasta Canadá Fernando Torres Hermano Este que nos recibió Cuando estuvimos allá en Canadá Este amigo chileno O de buen corazón Le mando un saludote Yo sé que no me está aquí Por la de la radio No me escucha aquí Pero me está viendo Por www.grupobx.com Le mando un saludote Allá en su programa de radio Este porque eres locutor Allá en su programa de radio Cuéntame tu historia Le mando un saludote Amigo Fernando Desde aquí, desde Tabasco Te mando un saludote Hasta Canadá Y próximamente regresaremos Por allá Con la chotería tabasqueña Para el show Para nuestros hermanos latinos Por allá Cubano, venezolano Todos los que estuvieron allá Disfrutando de la garabía tabasqueña Le mando un saludote A mi amigo Hermano Fernando Torres Y vamos a continuar Por este lado También porque Por medio de la aplicación Tenemos unos saluditos También que nos han estado llegando Ahí dice Por este lado Dice Hola Díganle a la chota que me reporto Desde Quintana Roo Saludos a la ranchería Hasta la ranchería Sargento López Segunda sección Besos en el Zacachí Ahí está Bonito para mi amigo Le mandamos un saludote A mi amigo Tabas 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 Bonito Tabas Tabas Le mandamos un saludote Y dice Hola Choquita ¿A qué hora vas a estar? Mañana en De Farra No, no, no En De Farra es hoy Hoy en Paraíso Y mañana en Reforma Mañana en Reforma Para todos los dientes Que nos están escuchando allá O nos están viendo en Reforma Vamos hasta mañana con el show Dice por este lado Dice Hola Casiana Me reporto De aquí De Galeana Segunda De Jalpa ¿Cuándo vienes para acá? Dice Pues cuando tú me invites Vamos a estar por allá Dice de este lado Este A ver Y auto saludote Soy Adrián Dice ¿No le quieres tú? Dice Y mi gorra Dice Soy Adrián 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 Si me estás escuchando Ya están las gorras aquí Ya las estuvimos mostrando Las gorras Ya están las gorras Adrián ¿Cuándo llegan? Ahora sí ¿El lunes? ¿El lunes? Mira Si estás en Comalcalco Llegan el lunes Si estás aquí en Viermosa Puedes pasar aquí Aquí a Grupo BX Aquí en Viermosa Pero ya están las gorras hermano Ya lo prometí de deuda Ya tenemos tus gorritas No Claro No te preocupes Gente bonita Gente hermosa En estos momentos En estos momentos Tabasco Los que están aquí en el centro Y también los que están escuchando En toda la Chontalpa Es tiempo de ayudar Es momento de colaborar En estos momentos Se está llevando La actividad Tres kilómetros por el cáncer Esta recaudación de víveres Y recaudación de De todo lo que son En seres domésticos Y todo Para ayudas con niños Con cáncer Esto lo está llevando a cabo La fundación de la fundación La fundación del Mago Chontal Ya están aquí En Paseo Tabasco Adelantito de la catedral Ya ellos están ahí Con tres kilómetros Tres kilómetros por el cáncer ¿Qué quiere decir Tres kilómetros por el cáncer? Ellos están haciendo Una sola valla Donde se están recordando Despensas Frijoles Arroz Atún Lo que puedas llevar Papel higiénico Esto es para las familias De los niños Que padecen cáncer Porque realmente En el proceso Se lleva Un acto tremendo Durante las terapias Y todo lo que se pasa En el momento De hacer Quimioterapia Y todo ese rollo Se gasta mucho dinero Y pues a veces Hay familias No, no a veces Sino que hay familias Que realmente son Pues bajos recursos Y se quedan Hasta sin comer Entonces esta fundación Lo que hace es Recaudar todo Lo que sea posible En víveres Y se lleva A los niños Más necesitados Que pues prácticamente Y desgraciadamente Son todos Si tú puedes apoyar Con algo Puedes aportar con algo Te puedes trasladar A Paseo Tabasco Adelante de la catedral Por allá va allá Y te puedes llevar Lo que tú quieras Hasta un kilito de arroz Hace la diferencia Así que puedes apoyar En estos momentos En tres kilómetros Por el cáncer Con los ángeles Del Mago Chontal En estos momentos Se encuentran ellos ahí Van a estar toda la noche Y hasta la madrugada También hasta el día siguiente Ahora sí que Recaudando todos Esos víveres Así que si puedes ayudar Yantre Es momento de que lo hagas Así que allá le esperamos Dice por este lado Soy Manuel Adrián Pérez de los Santos Que cantó el martes Ah sí Hola ¿Qué hiciste? Ya ya está Si cantaste el martes Tú ahorita el que cantaste Ya te Tienes tu pase doble Para la entrada En el show hoy De Farra Ya nada más tú llegas A la puerta Dice Vengo de parte De la Choca Gaciana Yo canté en la hora El chichito A mi novia Y tengo el pase libre Ya entra Si no yo salgo A ver qué onda ahí Saludos a toda la gente bonita ¿Qué tenemos por allá Adriancito? Ah bueno Tenemos por ahí Este Que nos igual Nos habían pedido El baile del pozol El baile del pozol Para toda la señora Que ahorita que están Echándose un pozolito Ya están en su casa Ya pasaron el día Del amor y la vista Vamos a seguir engordando El cuerpo Con esto que se llama El baile del pozol Pero a sudar La historia dice Arriba tabaco Que lo baile doña esa Que suda el zangashi Órale chicho Ahora sí llegó el baile del pozol Con la choca casiana El baile del pozol Para todo el distinto El sureste Y la república mexicana Mientras El baile del pozol Acaba de llegar El baile del pozol Te va a gustar Una mano para adelante Y la otra para atrás Tenea tu cintura De manera circular Lo tiras para adelante Y lo tiras para atrás Derecho, izquierdo Y ahora a saltar Lo tiras para adelante Y lo tiras para atrás Derecho, izquierdo Y ahora a saltar No pierdas este ritmo Dale, dale Y no pares Este baile Tabasquigue para todas las edades No pierdas este ritmo Dale, dale Y no pares Este baile Tabasquigue para todas las edades Mueve la cintura Mueve la cabeza Mueve los hombros Y dali una media vuelta Mueve la cintura Mueve la cabeza Mueve los hombros Y dali una media vuelta El baile del pozol Lo baila todo el sureste De Guajaca, Veracruz Y de Chiapas a Campeche El baile del pozol Lo baila todo el sureste De Guajaca, Veracruz Y de Chiapas a Campeche Este ritmo posolero Tú lo tienes que gozar Porque la choca casiana Te lo vino a enseñar Ponen la mano al frente Y la baja el puñal Métendo el pozolito Ahora vamos a bajar Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Mueve el pozol Mueve el pozol Mueve que mueve que mueve el pozol Mueve el pozol Esto si es un rolón El baile del pozo acaba de llegar El baile del pozo te va a gustar Una mano pa' delante y la otra pa' atrás Tenea tu cintura de manera circular Lo tiras pa' delante y lo tiras pa' atrás Derecho, izquierdo y ahora a saltar Lo tiras pa' delante y lo tiras pa' atrás Derecho, izquierdo y ahora a saltar Este ritmo pizolero tú lo tienes que gozar Derecho, cancaciana, te lo vino a enseñar Poner la mano al frente y la baja el puñal Métendo el pizolito, ahora vamos a bajar Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Mueve el pozo, mueve el pozo Mueve que mueve que mueve el pozo Mueve el pozo, mueve el pozo Mueve que mueve que mueve el pozo ¡Adiós! Esto es una producción de la Choncasiana Y DJ Morza Galambao Que lo baile Doña Esa Que sude el Takashi ¡Rico! ¡Como es! ¡Esto sí es un rolón, Agalambao! ¡Adiós! Ahí está esto bonito que acabamos de escuchar El baile del pozo Tenemos un saludo para nuestro amigo de Poblado C26 Para Carlos César Hasta el Poblado C26 Le mandamos un saludo al día 13 Allá bonito el pueblo, allá de Cárdenas Tabasco Huimanguillo Huimanguillo, bueno Que se parecen los poblados con los de Huimanguillo Con los de Cárdenas Hay un relajo que se traen esos Y tienen C28, C24 Yo pensaba antes que por ejemplo el C28 De ahí seguía el C29 No, C28 y de ahí sigue el C32 ¡Ay! ¡Está un relajo que tiene esa gente allá tú! Dice por acá Choca, ya están las gorras Ya, ya están las gorras Ya les dijimos Hoy las vamos a enviar O mañana las vamos a enviar Pero el lunes ya están en Comalcal Con la planta transmisora Para que pasen por sus gorras Ya, ya es un hecho Ya, este Dice porfa ¿Me puedes mandar el video del plataformero? Está bueno el programa Me lo puedes Me lo puedes Me lo puedes Los días que los pasan Un beso en el saca ¡Ah! Le que Un beso en el saca O sea Lo pasamos Hasta me perturba Lo pasamos El programa es martes y jueves De 1 a 2 de la tarde Por aquí por el 89.7 FM Y nos puedes ver en vivo En la aplicación Este Por la aplicación Por www.grupobx.com Ahí nos estás viendo Mándanos tu saludo Y también Todo eso Si tú tienes un negocio Tienes, no sé Tu respectivo negocio Tu tienda Tu taquería Lo que tengas Y si quieres Ser patrocinador De la Choca Gaciana Aquí en el programa La Hora del Chichito De atrás O el hombre Este Puede contactarnos Aquí con nosotros Aquí nosotros te hacemos Tu spot Y te hacemos una Publicidad muy bonita Vamos también Si quieres Vamos hasta tu Hasta tu lugar Ahí a grabar el spot Y la chuchería y media Aquí podemos anunciarte También aquí anúnciate Con nosotros En la Hora del Chichito Ya que nos están Escuchando un montón De gente Toditito a los martes Y los jueves Así que Piénsalo Y en lo que tiene el negocio Para que lo aprovechen Vamos a ir un cortecito Ahorita regresamos No te pierdas Esto que se llama Y esto que es La Hora del Chichito Adiós Y si no fue diantre Ya regresamos Aquí a la Hora del Chichito Continuamos Audio Jumbo Audio Jumbo Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram Como Grupo BX Y en Bajo Suscríbete a nuestro canal De YouTube Como Canal TVX La Grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee Y escucha 89.7 la grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Audio Jumbo Audio Jumbo Canal TVX Una televisión diferente Mueve, que mueve, que mueve La gente bonita Hoy estamos repletos de muchos saludos Hoy la gente se destapó bastante Ya dice por acá Saludos a Doña Lula Pérez Que está escuchando tu programa Está recién operada Y no se lo pierde Saludos a la banda Que escucha tu chotería Felicidades por tu programa Pues un saludo allá a Doña Lula Doña Lula que se recupere Señora Hay que recuperarse Hay que ver la vida Hay que aprovechar Hay que aprovechar la vida Le mando un saludote Y un abrazo Que se la siga pasando de lo mejor Y que se recupere pronto Ya para que ande Bailando el baile del Pozula Ahí toditito el relajo Dice te escuchamos acá Desde Tulipán Dice desde Tulipán También tenemos otros saluditos Los que nos están viendo Y escuchando por la aplicación www.grupobx.com A toda la gente bonita Que se sigue reportando con nosotros Le mando un saludote Un abrazote de aquí Desde Tabasco Con el puritito sabor tabasqueño Y acá tenemos a esa gente bonita Que está conectada Para Juan Dice Juan Saludos a La Choca Desde Carolina del Norte Estados Unidos Le mandamos un saludote A toda la banda tabasqueña Que está en los Estados Unidos Allá disfrutando De ese frito bonito Allá de atrás Todos los tabasqueños Que están allá Para Rigoberto Córdoba Herrera Herrera Saludos desde Mérida, Yucatán Hermosísimo mi Mérida Querido Vamos a estar por allá Próximamente en abril Tenemos algunas fechas Programadas por ahí también Y vamos a estar en marzo En marzo el 26 A ver Creo que el 26 No lo recuerdo bien Le voy a dar el dato preciso En Puebla Puebla Váyase apartando Porque va a estar buenísima La chotería Allá vamos a estar por Puebla también Un fin de semana Bonito con nuestros amigos Poblanos Allá Allá Y por supuesto Tabasqueños Que están allá disfrutando Del bonito frío Allá del Popocatépetl Y toda la chotera y media Dice, Cassiana gracias Por la gorra que nos va a mandar Ya sabe que yo le voy a mandar la gorra Toda la gente bonita, ya sabe Si quieres escuchar un temita De la Choca Cassiana O quieres algo tabasqueñón Pues tú agarra y marca al 315-8600 También puedes marcar O mándanos tu mensaje así como nos está mandando Toditita la gente que nos está escuchando en este momento Toda la zona de la Chontalpa Toda la gente que está comiendo ahorita Ya está comiendo tu frijolito, tu pavito O lo que hayas comido O si está con tu pareja Todavía vas a celebrar Pues celebra, celebra este día El día bonito Todos los días hay que celebrarlo Así que un abrazo para tenerla Toda mi gente hermosa Mi tierra tabasqueña Que ya se empieza a sentir el calorcito Ya se empiezan Ya las iguanas ya salen entre sus ramas Salen a soliaces Y sale de todo Sale de todo Así que gente hermosa Disfrutemos este bonito paisaje Que tenemos aquí en Tabasco Lo mejor el sureste le den aquí En esta tierra santa tabasqueña Dice por acá de este lado Hola Cassiana Me gustaría anunciarme Cómo le hago Dice Diantre pues tienes que marcarnos Al 937-377-9964 Pero después del programa Sí, después del programa Tú nos marcas Nos ponemos de acuerdo Qué quieres anunciar Si quieres anunciar tu negocio Si tienes venta de No sé de lo que ven Menos de esa cosa Nosotros te anunciamos aquí Vamos a tu lugar Si quieres también Aquí en la radio En la hora del chichito Tú quieres ser patrocinador Adelante También tenemos regalos Para toda la banda Para todos los que quieran Este espacio es para todos Este espacio es para ustedes Y aquí podemos interactuar Y la chotería y media Hay unos diantres que me escriben Este a las 2, 3 de la mañana Unos que me escriben a mediodía Y a veces no les puedo contestar Pero porque ando en otra chotería Pero este espacio En esta hora Puedes escribirme Y llamarme lo que tú quieras Porque este espacio Es especialmente para ustedes Para que aquí interactuemos Chotería y media Dice Hola Choca Te esperamos en paraíso Todos los del club de plátano macho Fíjate ya tiene El club de los plátano macho El club de los plátano macho Ya le vamos a ver Pues ya vamos a estar por allá Allá nos vemos al rato En la noche En Deforra No sé a que no vayan ahí Porque allá nos vamos a saludar Nos vamos a tomar la foto Y nos la vamos a pasar De lo mejor también Así que dice Un saludo para Zaira Dayaba Ábalos Que vino a visitar a su mamá Nancy Porfa La canción del caracol Dice Ahorita le ponemos la canción del caracol Pero antes de eso Nos vamos a ir con este temita Que grabamos ahí en la ciudad de México Esto que se llama Una choca en la ciudad Lo que me pasó Cuando fui a vender pozol Sí, fui a vender pozol Me agarró un policía No me dejó vender la galambao ese Y hice una rola con mi amiguito La picuda Sánchez Esto que se llama Una choca en la ciudad Y esto es lo que le pasó A donde tú me has permitido Y dice A la ciudad de México Adiante Y esto es para que lo escuche Todititita la República Mexicana Con los socios S.A. Y la choca casiana Y esto es para que lo escuche Y esto es para que lo escuche Y esto es para que lo escuche Llegó la choca casiana Muy contenta la ciudad Ella viene de Tabasco Con ganas de trabajar Trajo muchos pochitoques Y unas bolas de pozol Cayotes y calabazas Y un buen saco de frijol Este diantre policía No me deja trabajar Y a mi viejo potimóvil No lo deja circular Me regresaré a Tabasco Allá me quiere la ley No como este policía Que tiene cara de buey Me regresaré Me regresaré Que estos desgraciados Yo me alejaré Me regresaré Me regresaré Y de los chilangos Yo me vengaré Y esto es Socios S.A. Y la choca casiana Se va la choca casiana De regreso a su jacal Todo el mundo la saluda Cuando la miran llegar Hoy quiero ser diputada De mi Tabasco natal Y llegar a presidenta De la mera capital Lo conseguiré Lo conseguiré Y de los chilangos Yo me vengaré Lo conseguiré Lo conseguiré Y de los chilangitos Yo me vengaré Y que suene ese saxo Con figura Sánchez Y de los chilangos Y de los juan Y de los chilangos Y de losraphones De todas las llagas Y y de los���ar Y del trap Lo conseguiré, y de los chilangos yo me vengaré, lo conseguiré, lo conseguiré, y a estos chilanguitos yo gobernaré, y se va la casiana en su cochimori. Ay, 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 esto bonito que se llamó, una choca en la ciudad, dice, por acá tenemos un saludito, dice, choca, un saludo para el chofer de la sección 26, La Manea, que lo sánchan y no puede conseguir mujer, consíguele un hombre para que ya no lo sánchen, saludos en el no me niegue. Esto, fíjate, esas palabras tan profundas de mi gente tabasqueña, como la expresión, que aquí nosotros estamos loquísimos, dice, por acá de este lado. Saludos a mi gente hermosa de Cárdenas, Tabasco, de parte de May, May, ahí está el saludote para toda la gente hermosa de Cárdenas, Tabasco, acá tenemos otro saludito, dice, por este lado, dice, Saludos, chocas, desde Carolina del Norte, se llama, desde Rigoberto, Córdoba, saludos desde Mérida, Yucatán, saludos a toda la gente bonita que nos está viendo y escuchando. Vamos, un cortecito comercial, ahorita regresamos, no te despegues, porque está en la hora del chichito. ¿Qué hicieron, pues, y Andrés? Ya regresamos aquí a la hora del chichito. Continuamos. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. Lunes, miércoles y viernes, de 1 a 1.30 de la tarde, tienes una cita con tópicos deportivos. Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chameliz Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook, encuéntranos como TVX Noticias, en Twitter, arroba XHBX Tabasco, y en Instagram como Grupo BX-Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 FM, la radio que te lee y escucha. 89.7 FM, la radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Canal TVX. Una televisión diferente. Mueve, que mueve, que mueve el motor. Y se te ocurre levantarte de la vaca. Ahorita regresamos. Echate el paso. 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 Quiero los que van allá a festejar ratito. Que están esperando nada más que anochezca. Allá quincenita. Ay, Dios mío. Yo no me alegro. Tú hay que ir a pagar. La deuda. Ay, la deuda. Ni modo. Ni modo. Ni manda a tener tanto hombre tú. Ajá. De entrar ahí el flaco que le gusta la chotería. Dice de Telago Casiana. ¿Cómo le puedo hacer para poder enamorar a mi novia que hace dos semanas que no la he visto? Dice. Dios mío. Que verdad que no la ha visto para la mujer interesada la chamaca y no le ha comprado algo. Ajá. O sea que este compas pasó el 14 solito. Ay, la chamaca quién sabe con quién se la pasó. Ajá. Hiche, verdad. De cada caso que vemos aquí está parece el programa de Siria Pinalto. Ay. Nos quedan tan subitorias, está galambado. Este, este bonita ya saben, le seguimos recordando a todos los que quieran, que quieran donar, que participen en 3 kilómetros por el cáncer. Acuérdense que está aquí nuestros amigos de Mago Chontal. Este, en esta recaudación para niños con cáncer, eh, se está recaudando víveres, de todo lo que piensa, un kilito de frijol, arroz. Este, lo que puedas llevar aquí en el centro de Villahermosa Tabasco, en Paseo Tabasco, ya después de la Catedral. Ahí va ahorita avanzando, este, toda lo que es la caravana de 3 kilómetros por el cáncer. Donde hay una valla repleta de víveres que la gente ha estado llevando. Si tú puedes llevar algo, es el momento de que puedas hacerlo. Ayuda, apoya. Vamos a ayudar a los niños que están hoy necesitando esta ayuda. Hoy te necesitan. Hoy puede ser que, por ellos, mañana a lo mejor por nosotros, nunca sabemos cuándo vamos a estar necesitando de alguien más. Además, a veces necesitamos del que menos pensamos. Así que, o nos ayuda el que menos pensamos, pues. Así que, hay que colaborar. Entre más podamos tendernos la mano, vamos a ser recíprocos en la vida. Este, vamos a querernos como hermanos. El amor, pues, ayer se celebró mundialmente, bueno, prácticamente ya en todo el mundo, el día de San Valentín, que es el día del amor y la amistad. Pero, eso es todos los días. Hay que demostrar el cariño y el afecto por nuestros seres queridos todos los días. Hay que abrazarlos, apapacharlos. Si tienes a tu mamita, a tu papito, a tu abuelita, a tu abuelito. Si estás ahí enfrente de él ahorita, o a un costado, o estás lejos de ti, o como sea. Ya, entiéndele un abrazo, abrázalo fuerte, dale un beso en la frente, dile que lo quiere, lo ama, pero que sea de corazón, un amor sincero. Este, porque eso, los lazos amorosos de la familia, es bonito. Eso agranda más la comunicación. Así que, si tú tienes a tu ser querido, es momento de abrazarlos. No esperes, a veces andamos corriendo, que si para allá, que si para acá, que si para arriba y para abajo. No tenemos ese tiempo, y ya cuando se nos va, ahí sí ya. Y lleva flores, ¿no? Lleva flores, y lleva flores ahorita en vida, ¿verdad? Qué bonito, esa muestra de cariño para toda la gente hermosa. Dice, por acá, por este lado. Saludos, Chocacaciana, desde acá, desde Chiltepec. Estamos asando una mojarra. A ver cuándo te viene, Chocacaciana, tilapia, ya sea frita o asada. Dice, ay, 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 ahí está, vamos, vamos. Ya que viene el tiempo de calorcito para la playa. Ahorita vamos a estar, vamos a estar recorriendo varios restaurantes. Por allá también, este, ahora que venga el tiempo de, bueno, ya empezó la acuarema. Ya ayer, miércoles, ceniza. Ayer, miércoles, fíjate, enero 14, unos estaban poniendo la ceniza, y otros estaban poniendo otras cosas. Pero, este, ya miércoles, ceniza, o el primer viernes, ¿qué? Mañana, ¿va? Mañana el primer viernes, ya empieza el viernes de la Semana Santa. De ahí vamos, ya entra la acuarema. Todos los que son creyentes en esa parte, yo también. Claro que sí, este, ya viene la acuarema. Hay que guardar, pues, los viernes, hay que tener mucho cuidado. No pasa nada, pero pues siempre hay que tener respeto. Hay que respetar, si no eres religioso, o si no practicas esa doctrina religiosa, pues también hay que respetarla. Hay que respetarla, pero con mucha precaución, porque ahorita se desata la bebida de trago. Hay unos que llegan a la playa, llevan su termo, llevan su cheve, se emborrachan. Terminan con el cuñado, terminan con el primo, con el amigo, entre la playa, el siguiente día, lleno de arena, por el sacashi. Bueno, es un relajo eso. Así que hay que disfrutar también estos tiempos bonitos, que hay que todo convenir esta ocasión. Bueno, nos vamos ahí con una rolita, este, con esta rolita que ya nos habían pedido allá de nuestro amigo de carne a Tabasco. Esto que se llama el caracol, para todo eso, agalombao, que hoy la vas a escuchar allá en Defarra, en Paraíso, donde vamos a estar y se va a poner el ambiente. Este es buenísimo. Saluda a toda la gente bonita. A ver. No. Échamelas o tenemos una llamada. Ah, bueno. Esto que se llama el caracol, para toda la gente que nos está escuchando, para que lo baile con mi grupo musical, La Cielo del Sudeste. Y dice y suena, oh sí. Ay, está muy bonito. Puedes dar un bacalito, por favorita. Este bacalito, bacalito, porque es más travieso. Este es mero bacalampao. Este bacalito, ¿no? Este bacalito, mira. Este bacalito, ¿no? Este es un bacalito, es un bacalito. Este bacalito, bueno, es un bacalito, ¿no? Buenísimo. Papi. Papi, voltea a B. ¿Qué pasó? Vámonos, gordo. Vámonos, dorgito. Mmm... ¡Son caracoles! ¡Ah, diantre! ¿Quién te pasó distintito? Esos hombres que se creen machitos Y son caracoles los diantres ¡Eso! ¡Gózalo, anaguado! ¡Con la choca castiana, diantre! Los tiempos están cambiados El hombre también cambió Ahora ya no se sabe Si es machín o caracol Antes montaban caballos Y eran muy buen labrador Ahora solo se ocupan De vestir un buen color No sé lo que está pasando Pero hay que averiguar A lo mejor tu amiguito Tiene fachas de puñal Obsérvalo claramente De la cabeza hasta los pies Y si trae el pelo del agua Es que ella quiere ser mujer Paco de titito el sureste Y la república mexicana ¡Diantre! Observa bien a tu amigo De la cabeza hasta los pies Y si notas algo raro Es que cambió de parecer Te voy a dar una lista Pa' que puedas comparar Y si esta coincide No te vayas a espantar Si se pinta el cabello Es caracol Si se corta la ceja Es caracol Si tiene cachorrito Es caracol Si se corta la barba Es caracol Échale al hongo De la voz ¡Sóplale pues Alfonso! Arriba pa' abajo Si da clases de zumba Es caracol Si le va al americano Es caracol Y si toca instrumento Es caracol Si se dice de choca Es caracol Tú si eres caracol Y si no me entendiste Es que eres shotón Ahí está el caracol El caracol Pa' toditita esa gente Que se identifica con el caracol Ya estamos a punto de irnos Aquí tengo a mi amigo el flaco El flaco El que sale en los videos Que le encanta la shottería También flaco ¿Qué hiciste flaco? ¿Cómo te la pasaste ayer el 14? Muy bien Muy bien gracias a Dios Ah si Saliste con tu novia Salí y le llevo un regalito Una florecita Un osito Tranquilón Tranquilón Muy bonito la verdad Pero tu novia es de permiso Somos de permiso ¿Cuánto tiempo lleva ya con tu chaval? Pues de conocerla ya tres años Y ahorita apenas Pues acabamos de ser novios Ah si Tiene todos los tres meses Más o menos Que nos empezamos a tratar ¿Qué? Que nos empezamos a tratar Ah yo pensé que empezamos Y después he dicho otra cosa ¿Y qué opina De que te dediques a la artistiada De la chamaca? ¿Cómo que sí? ¿Qué opina? O sea la chamaca ¿Qué opina Que te vea haciendo shottería En los videos ahí? Pues nada Nada más Risa nada más Que si Que gano Que hago pues Para ganar pues Ay caracol Que si soy caracol Te dice que si eres caracol En el video Que si soy caracol ¿Y tú qué le dices? Soy macho alfa Macho alfa El otro Besa Algo que le quieres decir A las muchachas A las mujeres tabasqueñas ¿Nada? Nada más Respecto a mi novia Soy fiel De corazón Soy fiel de corazón Eres la única mujer La única mujer que quiero Y siempre le voy a querer Aunque ande con otro Aunque ande con otro No importa Desgraciado Blanco este Bueno diante Nosotros llegamos al final De la hora del chichito Nos estamos viendo el martes El martesito Que vamos a tener sorpresa Para todos ustedes Besos en el sacachi diante Nos estamos viendo Esto es la hora del chichito Adiós Es caracol Es caracol Si te viste de tuca Es caracol Señoras y señores Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en la próxima edición La hora del chichito La hora del chichito De una a dos de la tarde Por la 89.7 FM La grande de Tabasco La hora del chichito Los tiempos están cambiados El hombre también cambió Ahora ya no se sabe Si es machín o caracol Antes montaban caballos Y eran muy buen labrador Ahora solo Ahora solo